Tengo ganas de escribir De memoria algún dolor Tengo ganas de aferrarme A la falda de tu amor Encontrarte por ahí Convencerte de mi error Y dejarle pasar una al corazón Tengo miedo de saber Que fue cierto aquel adiós Tengo prisa por hablarte Colgarlo de tu balcón Y cantarte un poco así Y otro poco sin razón Y dejarle pasar una al corazón Cuántas noches estuve aprendiendo a vivir Sin tu amor esperando que llegues Derribes paredes y vuelvas a mí Sin rencores Curando dolores Siempre así Tengo tiempo para hacer Lo que no tuvo final Porque no quise arriesgarme Y lo dejé por la mitad Los besos que me perdí Por cambiar de dirección Yo le dejo pasar hasta el corazón Tengo ganas Tengo ganas de escribir Estuve aprendiendo a vivir Sin tu amor esperando que llegues Derribes paredes y vuelvas a mí Y sin rencores Y sin rencores Curando dolores Siempre así ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!